Sagitario, vamos a ver qué pensamiento de poder tenéis con estos maravillosos pensamientos, sobre todo, que os van a reforzar en estos momentos. Sagitario, este es el pensamiento de poder que os ha salido. Estoy abierto o abierta y receptivo o receptiva a encontrar nuevas vías de ingresos. Ahora recibo de fuentes esperadas e inesperadas. Soy un ser iluminado que recibe de una fuente ilimitada, de modo ilimitado. Soy bienaventurado o bienaventurada, muchos más de lo que nunca pude soñar. Bueno, este digamos que es el pensamiento de poder que tenéis en estos momentos o la energía que estáis viviendo, donde estáis sobre todo receptivos a encontrar nuevos ingresos en vuestras vidas. Sobre todo, recibir fuertes e inesperadas bendiciones en vuestras vidas, sobre todo en lo que os esté preocupado en estos momentos. Sobre todo, aquí habla mucho de lo que es la economía. Gracias por este pensamiento de poder.